... Mañana en los Andes te contamos que en Mendoza se perdieron 2.800 puestos de trabajo entre marzo y abril de este año. Todos los detalles y por qué se perdieron acá en las páginas de nuestro diario. También seguimos con un nuevo episodio, otra entrega de la novela del dólar. Llegó acá en Mendoza a 30 pesos con 40 centavos. En Buenos Aires 29,57. Récord histórico en la cotización de la moneda norteamericana. Por último, un costado más amable o menos, quién sabe, porque Argentina juega a partir de las 11 con Francia. Y te contamos, ¿Higuaín va a ser el 9 o va a ser Messi y entra por la banda derecha Pavón? Todo eso mañana en los Andes. Gracias. 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 Gracias.